actualmente se puede definir a los dinosaurios como clásicos, ya que su forma permite identificarlos muy fácil, aun cuando no te sepas su nombre es seguro que lo reconozcas, uno de esos es el diplodocus o como me gusta llamarlos el dinosaurio con el cuello largo, estas en city animal un espacio donde descubrirás animales únicos, tanto actuales como extintos, así que te invito a que te suscribas para conocer más de estos seres vivos que son muy interesantes. los diplodocus son un género de dinosaurios que vivió hace 154 a 152 millones de años, este tiempo se le nombraba como jurásico tardío, posicionados en lo que hoy conocemos como colorado en estados unidos, pero tienen una distribución en norteamérica, donde sus primeros restos que fueron descubiertos por el ser humano sucedieron en 1878, momento muy importante ya que ocurrió lo que se denomina la guerra de huesos, un evento científico con poca ética donde varios paleontólogos competían por ser el mayor descubridor de animales prehistóricos, de los cuales se han descubierto esqueletos parciales de ellos, de las diferentes especies, de las cuales se reconocen 3, con esto se han localizado una cantidad de restos que permiten entenderlos mejor. estos especímenes cuentan con una cola y un cuello extremadamente largos, de los cuales en su totalidad llegaban a medir unos 33 metros de la cabeza a la punta de la cola, siendo de los dinosaurios más largos del mundo, por sus dimensiones se calcula que llegaron a pesar unas 12 a 16 toneladas, son dinosaurios cuadrupedos y entre sus características destacaba su enorme cuello, que medía 8 metros de largo, existen algunas controversias pero se calcula unas 20 a 27 vértebras cervicales, la cual soportaba una pequeña cabeza, esto se sabe por lógica y comparación, ya que si sus cabezas fueran grandes, sus cuellos se caerían de lo largo que son, se estipula que sus colas eran largas y terminaban en punta, que solo esta llegaba a medir 14 metros, debido a sus 80 vértebras caudales, lo que se asemejaría a un látigo, esto les ayudaba para defenderse de los depredadores, les sirvió para equilibrarse y se teoriza que pudo servirles para comunicarse con otros congéneres, sus cuerpos podrían ser voluminosos con una cruz amplia que provocaba que se les formara una especie de joroba arriba de sus hombros, los cuales están soportados por 4 extremidades algo cortas en comparación, pero muy gruesas y robustas, para que se entienda mejor son como pilares, esto les permitía mantenerse en pie y moverse, además contaban con una uña grande que les permitía defenderse, son tan fuertes estas extremidades que podrían pararse sobre sus extremidades traseras. su comportamiento como otros especímenes extintos queda especulación, se puede teorizar con más exactitud al analizar las condiciones en las que se encuentran sus restos, estos gigantes no eran agresivos y llegaron a formar grupos, además por comparación de sus órbitas oculares con reptiles y aves modernas, se piensa que fueron diurnos, en algún momento se pensó que eran acuáticos por la conformación de sus fosas nasales, pero esto quedó descartado por su gran volumen y su conformación anatómica, sobre todo en las costillas, ya que si se sumergieran la presión del agua los aplastaría, por lo que es más lógico que fueran terrestres y que pudieran pasar por ríos y lagos, sus cuellos tenían movimiento similar al de las jirafas, por lo que para descender sus cabezas tenían que hacer un esfuerzo, ya que su cuello se mantenía erecto de forma natural. sus dientes al tener crestas largas y delgadas pudieron ser herbívoros, de los cuales consumían una gran cantidad de ramas y hojas, con los dientes frontales podrían arrancar el follaje, mientras que sus molares pudieron servirles para triturar las ramas en partículas pequeñas y tragarlas, su reproducción es comparada con otros animales similares y queda especulación de cómo se reproducían y anidaban, es probable que buscaran pozos poco profundos para bobositar, teniendo una descendencia baja, ya que los huevos eran enormes y requerían de mayores recursos y cuidados, siendo un motivo evolutivo para dedicarle un mayor cuidado a sus futuros hijos, los cuales pudieron tener un crecimiento acelerado, ya que al nacer se especula pudieron medir unos 50 centímetros, pero se desconoce si invertían mucho tiempo en ellos, formaban un grupo o que daban a su suerte, aunque esto último es poco probable por los depredadores. sus mayores depredadores eran especímenes que tenían un tamaño similar o menor a ellos, ya que algunos restos se han encontrado cercanos a estos, pero en general por su tamaño presentaban pocos cazadores, además se han encontrado fósiles con otros como destegosaurios, apatosaurios entre otros, esto puede sugerir que formaban una especie de vínculo que pudo desencadenar una protección. su extinción pudo haber llegado por un motivo de cambio climático, ya que al estar adaptados a consumir hojas y ramas de árboles altos, cuando llegó la desertificación de la región, provocó que estos no pudieran consumir alimento, ya que las plantas y arbustos que se desarrollaban eran muy bajos y en menor cantidad, provocando su extinción. uno de los animales más populares e inconfundibles, el tan popular cuello largo que tienen es uno de los singulares atributos que los convierte en animales muy reconocibles aun cuando nuestros ojos jamás los haya visto, muchos lo consideran que pudo ser muy tranquilo y para otros es su favorito, esos son los diplodocus. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.